Dígame, yo no voy a dejar nada de ti que yo sabía Porque ese es el coño que me tiene todavía La café de la que estoy en casa Dígame, no tome mi tienda, no tome mi tienda Que me va a bajar, que me va a bajar La canción, no tome mi camión Se ve mi dicho tan cabrón Y yo creo que no tengo razón Y yo creo que no tengo la canción Dígame, no tengo la invitación, muchachos de Dígame, no pregunto, venimos a escucharnos, ya Muchachos, ya Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada öl